Queridos hermanos, feliz tarde. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía del lunes de la décima primera semana del tiempo ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret saludamos a los televidentes del canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por las redes de nuestra parroquia, por Instagram a través de la cuenta arroba padre Claret y por YouTube a través del canal padre Claret. Intenciones para encomendar en la misa de hoy. Peticiones al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolados seglar y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo y San Antonio María Claret por los planes y proyectos de nuestra parroquia para el mejoramiento del suministro eléctrico. Al Espíritu Santo por el bienestar, vida, salud y éxito de todas las personas que colaboran con nuestro Templo Parroquial. Al Espíritu Santo, San Onofre, San Judas y San Benito por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, familia Govea Hernández, familia Marín Govea y familia Méndez Molina. A San Miguel Arcángel y San Cipriano por la protección y salud de Isabel, Isabela y Maribel. Al Espíritu Santo por las mejoras laborales de medio para poder ejercer su especialidad profesional. Al Sagrado Corazón de Jesús por la protección y amparo de Félix Acosta para que pronto pueda aparecer con bien. A la preciosa sangre de Cristo y a la Santísima Virgen por la protección y salud de Juan Miguel y Elisa. A la Santísima Trinidad por dos hermanas para que puedan reencontrarse y vivir juntas. Al Espíritu Santo por las intenciones de una familia por su salud, paz, estabilidad y armonía. A Jesús sacramentado por los proyectos laborales de Rubén Francisco, María Isabela y José Guillermo para que puedan culminar con éxito. A Jesús de la misericordia para que ponga fin a la pandemia y devuelva la salud al mundo. Por la salud. A Jesús de la misericordia a Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Rafael Arcángel. Por la salud de Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Alcira Sabina, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana Ángela y Hermanos, Cecilia Moreno, Jean Piero Gonela Hijo, Julio Maño, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Raúl Mercado, Víctor Rodríguez, José Gutiérrez, Rosmi López, Alexander Barbosa, Elena Cortés, Aarón Pelayo, Orlando Guerrero, María Bustamante y María Bracamonte. Al Espíritu Santo por los niños Jefferson Hernández, Emmanuel Urdaneta, Randivera y José Gregorio Reyes. Y por el niño Orlando Guerrero. En acción de gracias a Jesús de la misericordia a la Santísima Virgen por el cumpleaños de Rita Luzardo. Por el cumpleaños de Miranda Altuve en sus cinco años. Por el cumpleaños de Edicta Rincón en sus 77 años. A San Benito de Palermo por su intercesión en favores alcanzados a la familia Méndez Molina. A Jesús de la Misericordia Virgen Santísima y San Rafael Arcángel. Novenarios. Carlos Alberto Siquenga, primer día. Rafael López Rota, primer día. Juanita Cano, segundo día. Jorge Omaña, segundo día. Estelio de Jesús Gil Romero, segundo día. Wilmer Ríos, tercer día. Jorge Segundo Omaña Rincón, tercer día. Giraldo Abreu, tercer día. Euro Gutiérrez, tercer día. Efraín Montanari, cuarto día. Gustavo Quendo, quinto día. Armando Peña, sexto día. José Fernández, sexto día. María Chiquín Quiraguanipa, séptimo día. Delia Rosa Aguilar Colina, séptimo día. Carmela Mendiri, séptimo día. Yolanda Romero, octavo día. Y tal Asunción Urdaneta Vergel, noveno día. Por nuestros fieles difuntos. Adalberto Colina Arenas, Adalberto Colina Villalobos, Alicia Quintero, Ana Romero de Pérez, Ana de Salaverría, Ana María Duque, Andrea Romero, Andrés Peña, Ángela Tello, Armando Barbosa, Aurelio Áñez, Beatriz Rincón, Carlos Sierra, Carlos Guerra, Carlos Tarcinian, Carmen de Jiménez, Carmen de Reyes, Celida Peñaranda, Celina de Pineda, Consuelo Áñez, Domenico Lombardi, Dulce Pineda, tercer aniversario, Edgar Velasco, Eduardo Viada, Egle Vázquez, Elba Ríos, Eleazar Pacheco, Elsa de Ávila, Enma Carrasquero, Ena de Vargas, Estela Rodríguez, Euro Gutiérrez, Fabio Lazuero, Fernando Newman, Fernando Pérez, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta, Francisco García, Franklin Ferrer, Germán Méndez, Jean Piero Gonella, Gilmer Daniel Mora López, Gladys de Gutiérrez, Gregorio de la Rivera, Guillermo Bastida, Guillermo Meléndez Pérez, Gustavo Jiménez, Gustavo Cando, décimo día, Hans López, Aide Farías, Eberto Farías, Henry McCormick, Horacio Briseño, Humberto Martínez, Humberto Quintero, Irma Ramírez, Irving Vilches, Isabel Atencio, Italo Oliveros, Ivón Barbosa, Javier Ríos, Joaquín Ferrer, Jorge Pérez Amado, José Cardoso, Josefa Domínguez, tercer aniversario, Juan Ignacio Salgueiro, Juan Ignacio Salgueiro Pérez, catorce aniversario, Juan José Belloso, séptimo aniversario, Juan Melán, Crisbel Palencia, primer aniversario, Laura de Colina, Leopoldo Duque, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Machado, Margarita Trujillo, María de Azuero, María de Berrueta, María de Pelayo, María Gabriela Chumaceiro, María Rodríguez, María Suárez, María Flor Vargas, Mario Garícola, Mario Lizarzabal Barbosa, Mario Lizarzabal García, Marlene de Acosta, Marlene y Rangel, décimo mes, Mayra de Tarsinián, Mercedes de Canaán, Mirucha de Farías, Nancy Gutiérrez, Nelly Larreal, Nelson Barbosa, Nelson Román, Olga de Colina, segundo aniversario, Orlando Guijarro, Otilia de Pérez, Pedro Palencia, un año y tres meses, Rafael Antonio Pérez, Rafael Lugo, Ricardo Borges, Ricardo Newman, Roberto Azuero, Roberto Baitiner, Romer Asturias, Romer González, Rosa Ocando, Santiago Gómez, Silvestre Leóncio, Teresita Farías, Tito Ríos, Tomaso Chetelli, cuarto mes, Valentín Pérez, Balmore Rodríguez, Victorio Zarrachino, Joana Troconi, Yolanda de Ortiz, Yolanda Parra, décimo aniversario, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, hoy Jesús nos enseña cuál debe ser la conducta del cristiano. Nos invita a reaccionar al mal con el bien, manteniéndonos firmes y a superar el odio y la venganza con amor y no con revancha. Dispuestos a actuar en nuestras vidas como auténticos cristianos, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a nuestro párroco el Padre Ovidio Duarte, quien preside. Venimos a tu mesa, Señor, venimos a tu altar, en Él te sacrificas por amor y en Él siempre te das. En Él te sacrificas por amor y en Él siempre te das. De una manera muy especial quiero ofrecer esta Eucaristía también por la vida y la salud de Rita Luzardo. Hoy está de cumpleaños, ¿no Rita? 85 años, Dios mío. Y sobre todo porque juntamente con Rita, pues está Aidee, Ingrid, Carmen, Damaris y otras mujeres que así pues, como Jesús, le ayudaban en las cosas cotidianas y de verdad que son un gran apoyo y una gran ayuda en la comunidad parroquial. Gracias y feliz cumpleaños, Rita. Señor, te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, para servir dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a San Loco, a los señores afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas, pues el hombre frágil y sin ti nada puede. Conceda la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes, capítulo 21. Nabot, de Jezrael, tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho, no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces, se le acercó su esposa Jezabel y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió, es que hablé con Nabot de Jezrael y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería, yo la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió, que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo, no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces, ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados. Se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab, ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Yesrael, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó a Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Yesrael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 5 Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el balbado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Aleluya, aleluya, Jesús resucitado nos da su amor sagrado, aleluya, aleluya. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo quinto, versículos del 38 al 42. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también a la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en tu servicio, camina con él dos mil. Al que te pide dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos nosotros, en esa mentalidad secular, secularizada, incluso en el ambiente de este mundo y de esta sociedad de hoy, concluir con una serie de sinónimos, con este evangelio de hoy, y por decir, sin faltar el respeto, y decir palabras feas, este es un bobo. El que vive así es un bobo. El que no devuelve el trancazo que le dan es un bobo. El que lo dice cuatro malas palabras peor de las que le dijeron, es un bobo. Y podríamos nosotros como que quedarnos en ese ambiente de que si alguno te coloquea en la mejilla derecha, preséntale a la izquierda, es un bobo. Y podríamos nosotros ser como que una sociedad, una comunidad, permítanme, entre comillas, de bobos. Yendo a la parte técnica del evangelio de hoy, el evangelio de hoy nos presenta una quinta antítesis que encontramos justamente en el capítulo quinto de Mateo. Jesús habla con autoridad y dice, han oído que se dijo, pero yo actualizo la ley y ahora yo les digo. Hay una antiquísima, viejísima ley que se llamaba la ley del talión. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Aquello que nosotros podríamos traducir latinoaméricamente hablando, hacer como te hacen no es pecado. Y yo creo que hoy el Señor presenta un no rotundo a esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley, la cultura bíblica y en otras culturas, era un mecanismo perverso para evitar incluso que la sociedad cayera en el caos de la violencia indiscriminada. cosa que vemos nosotros que va creciendo, que va madurando, que se va esparciendo cada día más en los pequeños o lejanos o cercanos huequitos de nuestra sociedad. La violencia legalizada parece ser la única respuesta que encontramos para hacerle frente a otro tipo de violencia que amenaza a la sociedad. Violencia con mayor violencia traerá una violencia superior. Un ejemplo gravísimo y que algunos países, algunos estados están optando por restaurar o por establecer es, por ejemplo, la pena de muerte. O sea, no porque hizo cosas graves, feísimas, sino incluso la pena de muerte para los abortos, para los niños, antes de nacer ya los matan. Para cambiar de raíz este mal de la violencia, las relaciones entre nosotros y las relaciones con Dios deben ser basadas en el amor. Y aquí podríamos nosotros escuchar algunas expresiones hasta infantiles, pero es así, es así. En la fuerza creativa del amor es donde podemos nosotros encontrar la respuesta para la violencia. Jesús le propone a sus discípulos y seguidores, no los sigue proponiendo también hoy a nosotros, de no hacer frente al que nos ofende, al que nos agravia. No, esa no es la actitud. Es decir, no hay que devolver mal por mal o insulto por insulto. La renuncia a la violencia no es, atención, resignación o, atención, ingenuidad. Lo que decía al principio, no es que vamos a hacer ahora un montón de bobos. No. La renuncia a la violencia es una invitación que Jesús nos hace a ir más allá, a ir más allá, a dar un paso más allá, a ir más lejos, a responder al mal con el bien. Esa debe ser la actitud del cristiano. Esta propuesta de Jesús nos puede resultar sin duda alguna difícil, complicada, contracultural, pero tiene un sorprendente modo de ser y sobre todo una sorprendente actualidad en este mundo que vive y da un ojo de la cara como decimos popularmente por la violencia, por el odio. La espiral de la violencia en nuestra sociedad tiene unas consecuencias dramáticas. Conocemos algunas cositas. Bajo este paradigma de la violencia institucionalizada, política y militarmente, nuestro mundo se hunde. El gran reto que tenemos como seguidores de Jesús es potenciar una actitud de la no violencia en nuestras relaciones de cada día, con pequeños gestos en los ambientes donde nosotros nos movemos. Una profeta de la no violencia fue Gandhi, por ejemplo. Mateo lo plantea con sencillez y realismo. Si uno te da una bofetada al que quiera ponerte en pleito, si uno te obliga a caminar mil pasos, a quien te pide prestado, tú acompáñale, tú sé bueno con esa persona. La respuesta nos puede parecer simples, pero están cargadas del poder de cambiar el mundo. Finalmente, quiero dejar esta pregunta. Tenemos esta actitud de la no violencia que se activa como testigo del reino de Dios en medio de un mundo injusto y violento. ¿Estamos dispuestos a vivir esa ley del amor de una manera radical? ¿Queremos erradicar la ley de la violencia con la no violencia, con el amor? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu obre en nosotros y con nosotros. A cada una de las súplicas respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo José Luis Azuaje. para que la presencia entrañable de Cristo se manifieste en su magisterio evangelizador y en su servicio a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan en la evangelización de los pueblos más pobres, para que con solicitud acojan los gemidos de los que son víctimas de la injusticia, la violencia o la explotación y para que le transmitan la fe en Jesús que los salva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que carecen de vivienda, de salario justo y de condiciones necesarias para vivir con dignidad, para que encuentren ayuda en las instituciones y en los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que hemos recibido el don de la fe, para que con gratitud la pongamos al servicio de nuestros hermanos y del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los no pacíficos, para que el Señor les convierta el corazón y los haga gustar de la paz, la armonía y el respeto, roguemos al Señor. Por todos nosotros, pueblo adquirido por Dios, para que el Señor nos conceda amar sin límites, perdonar siempre y no dejar que aniden nuestros corazones el deseo de venganza ni el rencor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También por el eterno descanso de nuestra hermana Videlina Lucía Rodríguez, que hoy será colocada en el columbario de nuestra parroquia. Para que el Señor la tenga en su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con la invocación de tu nombre santificas, Señor, estos dones que presentamos en el altar para que los transformen. el pan en tu pueblo, el vino en tu sangre, el pan en tu cuerpo, el vino en tu sangre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, ó Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva. Haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú no la enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fue nuestro salvador y redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por muchos. Señor mío y Dios mío. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobípo José Luis Gasuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles el Padre Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal líbanos de todos los males Señor conciéndanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta en otros pecados siendo la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús, nuestro Salvador El Codero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a esta Santa Comunión Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo Pueden hacerlo espiritualmente recitando la siguiente oración Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Amar A quien tanto me hirió Amar A quien no tuvo compasión Amar Pensando en su amor Solo así Abrirá el corazón Perdón 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 Evita el odio y el rencor Perdón Perdón Nos libra del dolor Perdón Vivir en libertad Perdón 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 Estando en hermandad Amar y perdon Perdón Amar y perdón Como Jesús no se enseñó Amar y perdón Es el mandato del Señor Amar y perdón Como Jesús nos enseñó Amar y perdonar Esa es la ley del amor Amar y perdonar Como Jesús nos enseñó Amar y perdonar Es el mandato del Señor Amar y perdonar Como Jesús nos enseñó Amar y perdonar Esa es la ley del amor Oremos Que esta comunión en tu ministerio Señor Es presión de nuestra unión contigo Realice la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Oremos por Venezuela, por todo el mundo Especialmente por aquellas personas Que están dando su vida para prestar servicios En la salud Pidamos por las personas que han muerto A raíz de esta pandemia del coronavirus Por las autoridades También pidamos por los bienhechores de nuestra parroquia Que siempre nos ayudan y nos sostienen También por las vocaciones sacerdotales Sacerdotales de la arquidiócesis de Maracaibo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Con la inmensa alegría de agradecer el fruto de la Eucaristía Y con el deseo de también porque no Como cristianos poner la otra maquilla Para vivir la ley del amor Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Una feliz y santa noche para todos Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Con el deseo de mierda Gracias.